Paz de Shakira no están pasando por un buen momento, tienen problemas de salud. Yo no sabía qué podía llegar a ser. La progenitora de la cantante ha tenido que ser ingresada de urgencia en un hospital de Barcelona. La gente es con el f***, con un código ictus, cosa que jamás pensé que podía pasar. Las preocupaciones de Shakira parecen no terminar y sus planes para mudarse a Miami podrían quedar separados de forma indefinida. Resulta que su mamá, la señora Nidia Ripoll, comenzó a sentirse muy mal, por lo cual tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Barcelona, España. La hospitalización de su madre se suma a las preocupaciones que Shakira ya tiene respecto a su progenitor, el escritor William Mbarack, el hombre de 91 años de edad. Desde el año pasado ha estado bajo observación médica, debido a la aparatosa caída que tuvo y que le dejó varias secuelas de cuidado. Eso sí, cuenta con el apoyo incondicional de su hija que lo acompaña en casi todas sus terapias. En el programa Hoy Día, ahora revelaron que desde el pasado viernes, la señora Ripoll empezó con malestares, con los que alertó a toda su familia. El diagnóstico arrojó que se trataba de un coágulo que se había formado en una de sus piernas. Afortunadamente no le llegó al cerebro, gracias a la oportu una intervención médica. De acuerdo con el matutino de Telemundo, se espera que muy pronto sea dada de alta y se pueda recuperar en su casa. De acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic, la madre de la barranquillera tuvo una trombosis venosa profunda, DVT, por sus siglas en inglés. Al parecer, esto se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. La trombosis venosa profunda puede causar dolor o hinchazón de piernas y puede tener grandes consecuencias, ya que los coágulos que se producen en las venas pueden soltarse y llegar al cerebro. Aunque desde el matutino de Telemundo revelaron que la señora Nidia podría ser dada de alta muy pronto para continuar con su recuperación en casa, el heraldo de Colombia reportó que la mujer ya fue dada de alta y que ya está en su hogar. De todas formas, hasta el momento, Shakira no ha dado pronunciamiento alguno sobre el estado de salud de su madre, de quien por supuesto es muy cercana. Luego de su separación de Gerard Piqué y tras llegar a un acuerdo por la custodia de los hijos que tienen en común, se supo que la intérprete de monotonía se mudaría con los niños a Miami. Sin embargo, estos planes no han logrado concretarse, pues en primera instancia se interpuso la delicada salud del padre de la cantante y ahora esté tras pie de su madre. La gran pregunta es, ¿cuándo llegará el momento en el que Shakira pise, finalmente, suelo estadounidense para quedarse definitivamente? A pesar de que en su vida personal hay muchísimos altibajos, en el plano laboral, Shakira se consolida como una de las máximas exponentes del pop latino. Basta con ver los números que arrojan sus canciones y colaboraciones, como su exitosa participación con Visa Rap en la Music Sessions número 53, cuyo videoclip hasta el momento suma más de 445 millones de reproducciones solamente en YouTube. Aún así Shakira no para. Hay novedades, se dice que se viene una excelente colaboración con el talentosísimo Manuel Turizo, así que solamente hay que esperar para escuchar la nueva canción de la colombiana. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.